Pues, pero quiero decir, a ver, a nivel psicológico, y todos los psicólogos que hay por aquí, pues seguramente coincidirán conmigo, cuando tú tienes un estresor, lo fantástico es que tú saques tus recursos para enfrentarte a él. Pero qué recursos, por muy superwoman que tú seas, qué recursos puedes sacar si el dueño de la empresa es el... Pues entonces es mentalizarte de que te puedes fortalecer, poner la coraza, e ir ocho horas al día de tu jornada laboral, de cada día de la semana, de cada mes, de cada año, a darte golpes contra la pared hasta que te rompas el cráneo. Pero cuando tú eres quien está diseñando y está manejando la intervención, ¿qué le dices a la empresa? ¿Cómo les ayudas? ¿Cómo le ayudas a esa población? No, justamente es eso, es que no... A la empresa sí, tú a la empresa le puedes decir lo que te he dicho al señor. Es decir, usted sabe que usted puede tener sanción, le puedes hablar de números, que lo va a entender mejor, es decir, más que de cosas poéticas, ¿no? Sería de hablarle de números. Es decir, usted sabe lo que le puede significar una denuncia, usted sabe su imagen, cómo se vería dañada, no solo la personal, sino la empresarial, cómo eso quedaría en el mercado, su imagen de mercado, la multa que le pudieran poner, la sanción que le pudieran poner, lo que representan. Oiga, no le vale la pena, ¿por qué trata así? ¿Y qué le pasa? Y entonces ahí incluso le puedes dar ayuda psicológica, se le puede aconsejar, ¿sí? Es que no es broma, es decir, no solo el acosado necesita ayuda psicológica al acosador también. Entonces, lo puedes, ¿no? Lo puedes ir de ahí, esa es la gracia del que esté ahí con él, ¿no? Pero al acosado no le puedes decir es que lo más saludable para ti es enfrentarte. En según qué situaciones sí, tienes que generar todas esas habilidades de enfrentamiento. Pero hay en otras que el mejor enfrentamiento y el más saludable que puedes hacer e irte con la cara bien alta y bien orgulloso de lo que has hecho es irte. Decir, no, primero soy yo. Y eso es lo mejor que puedes hacer, ¿no? Entonces eso sí es así. Bien, entonces por lo tanto la intervención ya veis que sí que es importante delimitar si es conflicto, si es violencia generalizada o si es móvil porque donde vamos a intervenir va a ser diferente. Si me pasas, por favor. Ah, estos son los peligros que ellos tenían con ese nivel de conflicto, con esa afectación de respuestas de estrés. Este era el mapa de peligros que tenían. Temperatura, trabajos en altura, explosión, cartas suspendidas, polvos, bueno, todo. Este era el mapa. Mucho peligro en ese entorno. Los daños derivados de esos peligros. ¿Qué daños? Pues hasta la muerte, quemaduras, caídas, intoxicación, atrapamientos, machucones, asfixia, etc. Es decir, fijaros que con tanto peligro, una alta probabilidad del daño y de daños importantes en ese entorno donde los de alrededor son mis enemigos y donde no me fío de nadie. Eso es tremendo ir a trabajar así cada día. Habían tenido 17 accidentes durante el año 2017. Bueno, la idea era hacer un poquito dinámico esta presentación. Ustedes se han dado cuenta de la riqueza en lo técnico, en el aporte. Y bueno, pues pretendíamos precisamente que pudiéramos generar alguna interacción. Entonces, vamos a hacer eso en cinco minuticos o menos. ¿La idea cuál es? Esta preguntita van todas las personitas que tienen datos en sus celulares. Vamos a abrir una aplicación que se llama menti.com. 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 Y les va a solicitar un código. El código que vamos a digitar es el 10963. ¿Listo? 10, 0, 9. 6, 3. 10, 0, 9, 6, 3. ¿Listo? Ahí les van a aparecer una serie de preguntas. La primera es, ¿cuáles son los tres principales riesgos y conciertos en su puesto de trabajo? La idea para que eso sea requisito es que utilicemos solo una palabra. En una palabra, cada uno de los riesgos. Es decir, tengo tres riesgos. El primero, aburrimiento. El segundo, no sé. Pero no les queda ni idea. Lo que ustedes conseguen, ¿vale? Encuentra la vez. Bueno, ahí ya empezaron a responder algunas personas. La dinámica es que entre más se repita la pregunta, la palabra va a salir más grande. Entonces ahí vamos a darnos cuenta cuál va a ser, digamos, el riesgo que comúnmente vamos a percibir dentro de nuestro puesto de trabajo. El código es 10-09-63. Bueno, van a ver si ni participan de bien. Y van aumentando. Van 40 versores. Van 40 versores. Bueno, vamos a ir parando por ahí. Entonces, Mariano, mira, esas son las respuestas de nuestro público. Hay aproximadamente 68, 69, 70 personas. Y sigue sumando que están refiriendo estas condiciones o esta percepción de su puesto de trabajo. Bueno, muy rápido. Bueno, fijaros que normalmente yo ayer también estábamos comentando y me imagino que los psicólogos que andamos por aquí estamos de acuerdo. Es decir, que cuando vas teniendo experiencia en la evaluación de psicosociales y vas viendo resultados, pasa un poco como nos pasa en clínica, en psicología. Es decir, que a lo largo de los años dices, fíjate que es curioso, ¿no? Pero las personas tenemos una serie de mecanismos que no importa la edad, el género, la condición social, etcétera. En la terapia ves que hay unas etapas donde de repente las ganas de salir corriendo y no volver, el que efectivamente ya se queda fuera y no vuelve, porque le implica demasiado los cambios que debe de hacer y hacerse responsable. Otros que siguen adelante y cuando ya cruza esa línea ya no hay vuelta atrás, ya hay mejora segura, etcétera. Y en esto pasa exactamente lo mismo. No son sorprendentes los resultados. O sea, por eso yo os decía que muchas veces ya cuando tú pasas por la empresa ya sabes que vas a encontrar. Es decir, y si os fijáis no es muy diferente de lo que acabamos de ver o de otros resultados que nos han dado hoy, ¿no? Estrés, ansiedad, relaciones interpersonales, sobrecarga laboral, depresión no es un factor psicosocial, el estrés no es un factor psicosocial, no confundamos, ¿eh? El estrés es la consecuencia de un factor psicosocial nocivo. Los factores psicosociales no son de riesgo. A mí me dijeron, oye, ¿tu batería lo que mide son factores psicosociales de riesgo o no? No, perdona, la batería lo que mide son factores psicosociales. Si están bien, pues son protectores. Y si están mal, son de riesgo. O sea, no tenemos que confundir. Estrés, ¿es un factor psicosocial? No, estrés es una consecuencia de factores psicosociales nocivos. La ansiedad, la angustia, es la consecuencia. Los que entendéis de estadística, en un caso son las variables dependientes y en el otro las dependientes. Independiente, carga de trabajo. ¿Qué me va a causar la carga? Estrés. O respuesta fisiológica, por ejemplo, etc. ¿Vale? Una cosa es la causa y la otra el efecto. Entonces no confundáis, ¿eh? Ansiedad, ¿no? Carga laboral. D-V-V, ¿qué es eso? D-V-V. ¿Alguien escribió D-V-V? ¿Quién? D-V-V. ¿Pero qué es? D-V-V. Poner por ahí. ¿Poje qué? Deseos de vivir. Pilar, Pilar, Pilar debe ser un agente estresor. D-V-V. D-V-V, ¿ الأمر de las viejas? D-V-V, Pasadena. D-V-V, Pilar, Pedrito. D-V-V. D-V-V-V. D-V-V. 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 D-V-V-V. D-V-V. 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 D-V-V-V-V. D-V-V-V. colectiva que se llama empresa. Porque cuando nosotros hablamos, y Mariano ha dicho, nosotros hablamos, cuando interactuamos con una empresa, actuamos con un ser vivo. ¿Y por qué está vivo? Porque está compuesto de qué? Seres humanos, estamos vivos. La función pública está viva, ¿por qué? No por el edificio y la estructura, está viva todas las personas, y así con todos. Vamos a pasar a la siguiente pregunta, dice, ¿qué necesita para sentirse motivado, satisfecho y comprometido con su trabajo? Palabras, reconocimiento, respeto. Bueno, esta va a ser la última pregunta, de verdad agradecemos muchísimo la participación, vamos a tener las palabras finales de la directora y pasaríamos entonces al evento de cierre. Bueno, de verdad, muchísimas gracias por la participación. Vamos a hacer el cierre con Mariano, pero bueno, digamos que esto incluso es una actividad que puede servirles a ustedes en las actividades que desarrollan el interés de las organizaciones para identificar o mapear rápidamente. Ah, la luz o la pan. Claro, ustedes pueden utilizarla, mira es menti.com, ustedes pueden configurar cualquier clase de cuestionario y lo mapearles, miren, esto es en tiempo real, inmediatamente pueden conocer cuál es la percepción de alguna condición o de alguna actividad que quieran pues monitorear en sus empresas. Bueno, y ya para acabar, fijaros, ¿no? Reconocimiento. Esa es una política de empresa. La política del reconocimiento del trabajo bien hecho. A mí hay gerentes, directores generales que me han llegado a decir, es que cuando uno reconoce lo bien hecho, entonces luego se duermen. Y dices, no, usted está equivocado. O sea, cuando a una persona le reconoce, la gente se motiva más. Tienes más ganas porque me están viendo, o sea, sirve de algo lo que yo hago, ¿no? Entonces, bueno, nada más ahora ya para acabar, sí que deciros, Luana, Luana, yo os pasé un PDF porque me dijisteis que se daba... Sí, 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 ese queda, las memorias quedan colgadas en la página del Fondo de Riesgos Tribunales, en la partecita de la UIS. La UIS va a subir la presentación en, pues, en formato PDF. Ahí van a poder bajar lo que ha hecho, María. Perfecto, es que me estaban preguntando si había un que... Entonces la van a tener allá. Y nada más, para acabar, déjame solo, por favor, que les pongo este... ¿Me puedes poner la 27, por favor? 27. ¿Os acordáis que uno de los resultados, solo uno, eh? Nada más que para acabar, pero para acabar así con éxito, que habíamos dicho cero conductas observadas, partíamos de eso, 27. Ahí, 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 te pasaste. Hay muchos más resultados. Acabamos después de seis meses, después de implementar el programa y de consolidarlo durante seis meses, con 11.925 observaciones realizadas por los 1.200 trabajadores, que fueron 4.818 observar para corregir y ayudar de conductas inseguras y 7.107 observaciones de conducta segura observar para reforzar. Les acostumbramos a las dos cosas. En un nivel de tanto conflicto no fue fácil, pero lo consiguieron. Es decir, no me acercaba al compañero. Y sin embargo, en 7.107 ocasiones se acercaron al otro para felicitarlos o para reconocerlo. O para corregirlo y ayudarlo. Nada más. Gracias. 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 Gracias.